Hola, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Mi nombre es Miguel Ángel Ramos Henderson, soy neuropsicólogo clínico. Y en esta oportunidad quiero invitarte a nuestro nuevo diplomado de especialización en Neuropsicología Clínica Infantil, Evaluación, Cepiología y Psicometría. Acorda los tiempos, es muy necesario contar con profesionales de la psicología formados en Neuropsicología Infantil, considerando la alta prevalencia del trastorno del neurodesarrollo y las necesidades propias del periodo. Es por esto que nos hemos impuesto el desafío de diseñar este programa. Para cumplir con esa expectativa, con esa tremenda expectativa, hemos logrado convocar a una gran cantidad de profesores muy especializados en sus respectivos temas, todos neuropsicólogos infantiles con amplia experiencia. No te lo pierdas. Te esperamos.